Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, espero estén ya mediados de semana, rápidamente pasándose la semana, estamos bastante, bastante contentos porque es un proceso, el proceso se va moviendo y nosotros estamos prácticamente en amplitud, ¿ok? Estamos en amplitud, acuérdense que lo primero que tienen que hacer ustedes para poder, para poder trascender es estar en amplitud, vean sus horizontes a lo ancho antes de empezar a subir, a hacer esa trascendencia, a hacer esa elevación, ¿ok? Que todo el mundo quiere, que todo el mundo añora, ¿ok? Es muy importante que ustedes empiecen a ver qué hay, qué hay en su, a sus alrededores, atrás, al lado. Estaba platicando con uno de mis estudiantes ayer, para todos los que deseen estar o ser parte de las clases de meditación, las clases de evidencia, las clases de psíquica que estoy impartiendo, cada mes empieza un, este, una, vamos a decirle así, un periodo, ¿ok? De suscripción, a finales del mes se inscriben, empiezan prácticamente el mes que sigue. Las clases prácticamente tienen, tienen muchísimo que ver, tienen muchísimo que ver con el proceso de, con el proceso respiratorio, con el proceso óptico, el proceso auditivo, todo lo que tiene que ver con la clarividencia, con la psíquica, ¿ok? Y el proceso meditativo, que es lo que les da prácticamente esa, esa vida y muerte de lo, de lo que ya no es, ¿ok? Como muerte de lo que ya no fueron ustedes, de lo que ya pasó y de lo que no, de lo que no va a pasar o no saben si va a pasar con este, la, con el resultado de estar en el presente, en el tiempo presente, ¿ok? Y poder así, eh, trascender, ¿ok? Con, ah, ah, con lo que, con lo que ustedes prácticamente deben ver, no lo que quieren ver, ¿ok? Y eso les va a dar, eso les da prácticamente una noción de cómo, de cómo su vida se va a ir, este, cómo su vida va a ir, va a ir evolucionando, cómo su vida va a ir, va a ir progresando, cómo su vida va a ir, este, actualizándose, ¿ok? En muchas formas. Y, eh, qué tipo de gente son las, son las que tienen al lado, qué tipo de gente son las que, las que llegan a su vida, ¿ok? Qué, 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 este, eh, qué, eh, decisiones tomar, ¿ok? Cómo observar a la gente, cómo, cómo penetrar, ¿ok? Su, este, su estadía en la tercera dimensión, o cuarta, como le quieran llamar, eh, para poder trascender hacia las, hacia la dimensión que viene, eh, cómo desarrollar la glándula piñal, cómo desarrollar su hipotalamos, cómo, cómo, cómo entender que el tercer ojo está ahí, que lo pueden, que lo pueden descubrir poco a poco. Muchos de mis estudiantes ya lo están haciendo, se están dando cuenta. Es un proceso, el curso dura tres meses, ese, ese, eh, eh, recomendable que lo hagan por tres meses. Y, obviamente, después de los tres meses, ustedes van a aprender muchísimo, muchísimo. Van a tener una, una amplitud en general de lo que tienen que hacer. Eh, me consultan mucha gente. Tengo mucha gente, mucha gente de toda Latinoamérica, Europa, India, Asia, África, eh, de todos lados, de todos lados nos llaman. Y, este, y, bueno, estamos en eso, estamos en, este, en, en varios países. Estoy en Irak, estoy en Qatar, estoy en Dubai, estoy en África, eh, estoy, este, eh, estoy obviamente aquí en Estados Unidos, eh, estoy en Argentina, estoy en Chile, eh, estoy en Bolivia. Estamos en varios países. Tengo estudiantes de todas partes del mundo. El curso solamente, es la verdad que no es mucho para lo que entienden, no es nada, realmente, para lo que entienden, ok, o para lo que se da, para todo lo que les, lo que les enseño y lo que les doy. Son trescientos dólares por mes, ok, son este, son novecientos dólares, US dollars, ok, por el curso completo. Mucha gente de países como Argentina, ok, África, no los toca nada, no los toca nada, no tiene ninguna, ninguna, este, ninguna, ninguna afiliación, ningún sentimiento por las locuras que están pasando. Tienen que entender que es gente que, este, que está protegida, es gente que está muy, este, muy envuelta en lo que, en lo que son las cosas, ah, místicas y las cosas, eh, eh, cósmicas, se puede decir, ok, esotéricas y bueno, eh, y están en eso, están en eso, eh, ustedes pueden, eh, pueden, este, ver la información abajo, está mi número de teléfono, si ustedes, eh, textean nada más, si están, si están, este, listos para eso. Las, este, lecturas psíquicas son ciento cincuenta dólares, ok, eh, si están interesados en, este, en tener una lectura psíquica, eh, ese es el precio, ese es el precio en, este, en Latinoamérica, en, este, en Estados Unidos y Europa son doscientos dólares, es demasiado lo que se, eh, lo que se, lo que se va, a los, o sea, los, la, la, la gente que ya está conmigo, obviamente, estamos a un precio de cien dólares en Latinoamérica y ciento cincuenta en Estados Unidos, ese es el mismo precio, no hay ningún problema, voy a seguir con eso, toda la gente nueva, prácticamente, ese es el precio, son muchas cosas, demasiado lo que se, lo que se discute, demasiado lo que se habla, demasiado lo que me es, es, es muy mental, es muy mental y bueno, estos son los precios, si ustedes están interesados, quiero decirles también que acabo de terminar un componente de aceites, eh, eh, una fórmula de aceites con agua filtrada, ok, que son repelentes con malas energías, ah, me ha funcionado muy bien, creo que los aceites normalmente son, este, han sido usados de, este, por, eh, son milenarios, los, los usaba Jesús, los usaba Buda, los usaban muchísimos videntes, profetas, obviamente, que sabemos, este, eh, tuvieron, ok, una, una, este, eh, un legado, ok, en la tierra, les digo eso como historia, el aceite de oliva era muy usado por, por, este, por Jesús, le lavaba los pies a la gente con aceite de oliva, los, se, era, el aceite de oliva era una cosa, era un antirrepelente, claramente, a través de los años hemos sido evolucionados, evolucionado, hay demasiados, demasiados aceites que se extraen, es una fórmula que yo tengo, que me ha ayudado muchísimo, en mi condición de videntes, le ha ayudado a mucha gente que se los he dado, es una botella grande más o menos, ok, si están interesados en, eh, que se les mande, o que, o están interesados, yo la mezclo, yo hago la mezcla prácticamente, eh, son varios aceites, son muchos aceites, son varios componentes, ok, que, eh, no es una cosa donde yo les puedo decir, vayan y compren esto y compren el otro y compren el otro, porque son, 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 es un proceso, es un proceso también de este, de, eh, de, eh, de elaboración, se puede decir, con este, con mi, con mi, este, con mi energía, eh, porque obviamente está aquí, yo la vendo, yo lo vendo, entonces son, eh, el aceite de clavo, el aceite de orégano, el aceite frankincense, el aceite, este, el aceite peppermint, el aceite, son muchos aceites, es una combinación y otras cosas que están aquí, es un antirrepelente, obviamente, eh, eh, muy, muy fuerte, ok, para, para quitar las malas energías, para librarse de todo lo que es el, este, el, el, el karma, ok, que ha dejado tal vez, eh, tener relaciones, eh, eh, con gente que, eh, pues, eh, no, no les, no les conviene. Eh, ¿qué pasa? Bueno, para Latinoamérica, esta botella vale 25 dólares más envío, eh, no sé cuánto es el envío, ok, todavía, pero si ustedes están interesados, bueno, no, esta es una, y Estados Unidos son 50 dólares, ok, más el envío. Entonces, este, eh, obviamente, eh, creo, creo que este, eh, que Latinoamérica por las cuestiones de inflación y lo que está pasando en todos lados, aquí en Estados Unidos, principalmente, ok, el envío, yo creo que más o menos, eh, estamos hablando entre 15 dólares o entre 10 y 15 dólares, tal vez un poco más tengo que ver, pero bueno, está aquí, si ustedes están interesados, esta botella, estas, estas mezclas están hechas prácticamente con los aceites esenciales que les estoy diciendo, son muchísimos, ok, son cierto tipo, determinado número de gotas, ok, eh, con la, eh, con la, con la energía de vida. Y por último, si ustedes están interesados, este es un diurético, ok, ¿qué pasa con el, con el, con los diuréticos? Es un diurético también hecho por mí, eh, por mí, con una de mis compañías, lo, así, lo tenía desde que estaba prácticamente en el negocio de los gimnasios y, eh, lo sigo, lo sigo, este, eh, el laboratorio con el que estoy, lo sigo manufacturando. ¿Qué pasa? Somos 80%, 80% agua, muchas de las cargas ustedes tienen, están adentro de ustedes, es agua, agua que está detenida, que tienen que sacar, que tienen que sacar. Esas cargas se tienen que ir para que ustedes puedan, este, eh, reconstruirse. Como dije anteriormente, antes de construirse hay que deconstruirse, eh, es un excelente diurético, es un excelente diurético. Otra vez, son 30 dólares, eh, 30 dólares a Latinoamérica, es chiquito, ok, eh, les dura bastante, son cuatro cápsulas al día, son 30 dólares a, a Latinoamérica, son 45 dólares a Estados Unidos o Europa. Si ustedes están interesados, se les puede mandar ese también y, eh, lo vamos a poner en mi website pronto y se les va a dar prácticamente el link. Si lo quieren o están interesados, también pueden, ah, marcar en el número que, eh, está abajo, que es el, 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 el número de mi WhatsApp. Vamos a entrar en materia rápido. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poquito de economía. Es importante que sepan ustedes, que entiendan rápidamente qué es lo que, este, qué es lo que pasa en esos países, cómo es que se mueven esas fuerzas que los degradan, que los devalúan, que los, eh, afectan en su vida y por qué pasa eso, quién lo pone, cómo es que pasa, cómo es que surge ese tipo de, ese tipo de, este, de, eh, de devaluación, de inflación, de, eh, de, eh, de, eh, trastorno prácticamente en los países cuando pasa eso y, 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 y cómo surge eso, cómo lo, cómo lo, este, cómo empieza a afectar prácticamente a las masas en general. Y estamos hablando de una, este, de una, eh, de una situación en donde prácticamente el mundo está, está en una, en una cuerda floja, el mundo, porque tenemos muchísimos problemas con la, eh, con los, este, gobernantes que solamente piensan en ellos y que tienen una, una noción muy baja de lo que realmente tienen que hacer para que un país funcione, para que un país pueda echarse a andar y para que un país funcione. Entonces, eh, eh, vamos prácticamente a, a, a entender, ok, a entender qué es el, eh, eh, capitalismo. En sí, muchos de ustedes saben que el capitalismo, creen que el capitalismo es prácticamente una, este, una, ah, libre, libre empresa, libre comercio, libre, este, eh, libre albedrío, se pueden llamarle así también, eh, mercados abiertos. Eso es el capitalismo, es cierto, es el capitalismo, pero hay un capitalismo descontrolado que está afectando mucho también a los partidos de, eh, o a los, a los países que tienen extrema derecha. Ya lo hemos visto, lo hemos visto aquí en Estados Unidos con el déficit que tenemos, eh, la cantidad de cosas que se han, este, que se han, eh, que se han exacerbado, ok, por ese capitalismo exagerado. Aquí no hay izquierda, dicen que la izquierda es Obama, no hay izquierda aquí, aquí todos son ultraderechistas, no pasa eso. Eh, yo creo que lo que yo entiendo, lo que yo he visto, lo que yo he creído, que la gente que, eh, está en una ultra, ultra, ultra derecha, es un poco de estupidismo también, ok, es un poco de adormecimiento. ¿Por qué? Porque yo pienso que un, este, el, 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 la fórmula ideal es un sistema híbrido, donde el capitalismo sea controlado hasta cierto punto, ok, donde no se salga de control y unos pocos rofianes se encarguen de un país prácticamente en una forma, eh, agresiva y en una forma, eh, este, abusiva. Entonces, ah, pasa mucho eso y obviamente sabemos que el, el socialismo no es nada bueno, no es nada, no es nada que, eh, permita, yo pienso, yo pienso a, a mucha gente que quiere, a, que tiene los deseos de desarrollarse. Entonces, ah, eh, yo creo que el socialismo abusivo es malo, el capitalismo abusivo es malo también. Yo siento que el sistema, eh, correcto, ok, es una, es una, es un sistema híbrido que permita tener regulaciones, control, ok, y que, y que, y que, y que ayude a la expansión en general. Pero vamos a hablar rápidamente de qué, de qué se trata todo esto. Quiero platicar con ustedes sobre su, sobre el producto interno bruto, de qué se, de qué se deriva, de qué se trata y por qué la situación de los países está así. Quiero decirles que estoy tomando un semestre de economía en Stanford, aquí en Estados Unidos, que decidí, decidí tomarlo, eh, por créditos que quiero y bueno, porque me gusta y porque me gusta leer y porque me gusta, eh, tener una, este, una visión más amplia de lo que está pasando, especialmente en Estados Unidos, con muchos problemas que estamos viviendo, con todo lo que estamos, eh, eh, enfrentando, ok, eh, el sistema económico prácticamente está cada vez más, eh, más, eh, 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 más pisoteado, ok, y qué pasa, cuáles son, qué es lo que viene, la, 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 este, inteligencia artificial, hay muchas cosas que me estaban, que me, que me estaban, que me estaban, que me estaba sonando aquí y finalmente, eh, quise, eh, pues, eh, invertir un poco en eso, no me interesa terminar una, 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 este, una carrera de economía, porque, eh, no me, no estoy en eso, sé bastante y, vamos, eh, de lo que está pasando en el país, porque vivo aquí, pero, eh, yo creo que tener una, una, este, una secuencia de lo que está pasando con lo que estoy eh, entendiendo, conociendo o, 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 o viviendo, es una, es una buena, es una buena combinación. Y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Ah, hay un problema tremendo en cuanto a la, eh, calificación del Producto Interno Bruto, especialmente en los países en donde están, porque no los están, este, no los están, eh, dejando prácticamente, eh, avanzar con su economía, debido a que los están calificando de una manera demasiado injusta, ok, eso es lo que estoy viendo, por lo menos en Latinoamérica, en donde están prácticamente ahogándose, ok, ahogándose en las cosas que, eh, determinan, ok, cuáles son, ah, cuáles son las, este, cuáles son los niveles, ok, de, eh, de, eh, o el grado, ok, con lo que, con lo que, con lo que, los bancos mundiales califican el, el Producto Interno. ¿Qué sucede? Bueno, eh, cosas, eh, muy básicas. Estamos prácticamente en, en países que son, eh, sub, eh, están en vías de desarrollo, ok, y están, este, están, eh, 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 con una situación en donde siguen con lo mismo, siguen con lo mismo y si ustedes escuchan a la gente que está, que están en sus líderes o la gente que está corriendo como para presidentes, o que en el caso ahora de Argentina, en el caso de, este, de México que va a empezar, lo mismo de lo mismo. ¿Qué es lo mismo de lo mismo? Bueno, eh, están hablando de petróleo, están hablando de gas, están hablando de minas, están hablando de metal, están hablando de, de agricultura, están hablando de cosas que sí son básicas y, y obviamente, eh, en las, en la cuestión de, de exportación, vamos, pero en la cuestión de, este, eh, eh, de, eh, textil, vamos, también es otra cosa que, que podemos mencionar. En la cuestión de, de, eh, en la cuestión general, ok, de lo que los países desarrollados están haciendo para poder, eh, subir ese consumo de producto interno, ok, que, que, que se pueda, que se pueda, este, eh, calificar más a un país subdesarrollado o en vías de desarrollo para que pueda tener, eh, más préstamos, para que pueda tener, eh, más, eh, más atención, ok, hacia, hacia inversión o capital del extranjero. Yo pienso que lo elemental, ok, lo esencial, está en lo que, en lo que no es tangible. Estamos acostumbrados en Latinoamérica a estar vendiendo prácticamente o estar, eh, estar calificando el producto interno con lo que es tangible. Y es verdad, ¿no? La ropa, a, eh, máquinas de hacer ejercicio, eh, eh, televisores, electrónicos, claro, es eso lo que prácticamente ayuda a un país a, 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 a parte de lo que ayuda a un país. Pero, eh, no están, no están en una situación en donde califican, ok, no veo que pase eso o veo que pase muy poco porque no ponen énfasis en eso, ok, cosas que son esenciales por, eh, por muchas razones y que los países prácticamente no están, no están, este, eh, eh, exponiendo, no están, eh, eh, promocionando, ok, eh, de una forma correcta. Les voy a decir un claro ejemplo. Bienes y raíces. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Estamos viendo lo que pasa en Argentina. Es parte de su producto interno. Es parte de lo que pasa. Es parte de su economía. Cada seis meses suben rentas. Cada seis meses, eh, suben precios. Eso pasa en México también, eh, donde grupos de personas, eh, que tienen, eh, conexión, eh, corrupción, ok, empiezan a tomar control de todo lo que son las hipotecas. Empiezan a tomar control de todo lo que son los bienes y raíces, ok, y se hace un quilombo tremendo por la cuestión de corrupción, por todo lo que es la corrupción. Producto interno bruto tiene mucho que ver con las acciones de cada país, ok, acciones de bancos, acciones, eh, eh, fondos, fondos, este, eh, de inversión, eh, eh, nacional e internacional que están ahí. La misma gente que está invirtiendo en eso, eh, y que, pues, y que obviamente ayudan al país también a desarrollar su producto interno, ok, y a tener más beneficios, eh, a niveles generales. No veo eso tampoco. Yo creo que es una, este, es una, es una cuestión en donde estamos atrasados, están atrasados a lo mismo de siempre. Electrónicos, eh, comida, obviamente son necesidades básicas, pero, eh, no estoy viendo, no veo que esa, esa, este, esa, eh, eh, ecuación, vamos, entre, entre, eh, raíces y entre, este, eh, 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 fondos de comercio, ok, eh, 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 vamos, eh, traducidos a, 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 a bonos de, eh, eh, bonos de bancos, a, si les llaman así, a, 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 a fondos de inversión, no están prácticamente, no están prácticamente siendo explotados como deben ser explotados en los países de nosotros por muchas razones. Yo creo que tiene que ver mucho con la corrupción, tiene que ver mucho con el, este, con la manera en la que, en la que manipulan, ok, los mismos bancos de su, de sus, eh, de sus países, inclusive en Europa, ok, la manera de los, de los, en la que trabajan los bancos, ok, y obviamente eso, eso es una, lo que ya hablamos de, eh, de bienes y raíces en donde, en donde es una, es una, eh, manipulación total, la gente que, la gente que, este, prácticamente tiene, tiene, eh, eh, edificios. Estamos hablando de, 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 vamos, de, de masas, ok, de, 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 de compañías que se dedican a eso. Prácticamente tienen una, tienen una, este, eh, tienen una, eh, ¿cómo se puede decir esto? Monopolio. Tienen un monopolio allí donde cobran lo que se les da la gana, donde suben los precios cuando se les da la gana y obviamente se empieza a afectar porque la gente renta menos o la gente se va con familiares o la gente, eh, vive en las calles. Aquí como están viendo ahorita un problema tremendo en Estados Unidos de mucha gente viviendo en sus carros, viviendo en sus, este, en sus, eh, en sus casas, eh, eh, con familiares y afecta mucho el producto interno, mucho afecta el producto interno. Sabemos que mucha gente no entiende nada sobre, sobre bonos gubernamentales, eh, a fondos de, 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 de inversión nacional, eh, que tienen que ver con, este, con la manera en la que invierte el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una situación en donde siguen con lo mismo, ok? El producto interno bruto se basa prácticamente a tenis, a, se basa, se basa, a, 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 a zapatos, se basa, a, a, a comprar playeras, se basa, este, a comprar libros, se basa a comprar televisores. Es algo que es viejo. Estamos, este, estamos muy mal en tecnología. Yo creo que la tecnología no ha sido explotada totalmente, que es demasiada en nuestros países. Es, este, es una, es una locura la cantidad de software que hay, la cantidad de, este, de, 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 de inteligencia artificial también, ok? Que no cuesta mucho, ok? Entender que hay cosas ya que están sustituyendo mucho lo que son los, este, los abogados, los contadores. Entonces, ah, y no es, no es, este, no son cosas tan caras en donde ayudan prácticamente a una, a, a un estudiante o a una empresa o a una familia a moverse más y, 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 y escalar, ok? Esa, esa escalera para, para, para ir, para ir subiendo de nivel y obviamente ayudar a su producto interno. Entonces, están en una situación en donde los califican de una manera muy, muy ordinaria y de una manera muy vieja. ¿Cuál es la solución? Yo pienso que la solución es esa. La solución es empezar a hablar de inteligencia artificial un poco más, ok? ¿Cómo ayuda? No estoy hablando de inteligencia artificial de robots que estén haciendo su trabajo. Yo no estoy hablando de eso. Hablar de, este, tecnología un poco más. Hablar, controlar esa, esa locura de bienes y raíces que tienen en sus países, un país como Argentina, que ayude a, a su producto interno a subir prácticamente más todavía, ok? A tener un poco más de, este, de, de, eh, educación, ok? En las, en las aulas, en los, en los, en los, en los colegios, en donde puedan ayudar a la gente también a entender que, eh, las inversiones, ok? Que se hagan en sus, en sus, este, en sus, eh, en sus bolsas, bolsas de valores, se puede llamar así, ok? Son importantes porque ayuda también al producto interno, sus fondos de retiro, eh, en qué consiste un, un, un fondo de retiro, en qué consiste una inversión, ok? En un bono gubernamental. Todas esas cosas son importantísimas, ayudan mucho al producto interno. Yo creo que, aparte del atraso que, que tenemos, o que tienen allá es eso. Aquí en Estados Unidos, eh, o países desarrollados no se ve tanto eso porque la gente compra mucha tecnología, la gente compra mucho, muchos bienes y raíces, la compra, la gente invierte en real estate. Yo veo que esas cosas están muy, muy por debajo en los países de ustedes y desgraciadamente, ah, si estamos viendo a los burros que están compitiendo como Milei, como Claudia Shebao, como, como Gustavo Petro que está ahí, no entienden nada, no saben nada, no hablan de nada. ¿Por qué? Porque están en una, en un nivel de subdesarrollo. Esa es la verdad. Entonces, el producto interno bruto es fundamental para cualquier país. No se explota como se debe explotar en este momento, eh, en este, en los, ah, en los países de nosotros. Un ejemplo, por ejemplo, ya para terminar con esto, estamos viendo, por ejemplo, en Colombia. En Colombia están encontrando mucho hidrógeno, están encontrando gases, están encontrando agua. ¿Qué pasa? Empiezan a nacionalizar esas empresas. No, no, este, no hay oportunidad de inversión, ok, porque quieren ellos acumular o ganarse todo. Y en un país desbocado, ok, un ejemplo, que ahorita vamos a hablar de eso, que con un, este, con una, con un conservatismo, un liberalismo como el que viene, este, en Argentina, es prácticamente un control colectivo, ok, un control colectivo, eh, sin regulaciones, en donde se van a apoderar a un grupo de gente de litium, se van a apoderar a un grupo de gente de los metales, y no va a haber esa, esa oportunidad para que las masas, para que la gente en esos países pueda invertir, y pueda poner, por ejemplo, una persona que gane, un ejemplo, cinco pesos, cincuenta centavos en un, en un, este, en una, en una, en un bono que tenga que ver con este, eh, con, con los metales, con el cobre, con el litium, cosas de ese tipo. Yo creo que no han explotado Latinoamérica debidamente con esos, con esos, este, eh, beneficios, y eso hace que el producto interno baje. Entonces, ah, quiero que entiendan, el producto interno nada más sube con las compras que ustedes hacen de carros, de, 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 de ropa, de televisores, de, eh, de comida. Tienen que ver con la tecnología. No lo cuentan porque no hay una, no hay una, no hay una, este, una, eh, expansión virtual sobre esas, sobre esos, eh, sobre esos, eh, sobre esos, eh, activos, si se le puede llamar así. Y, bueno, se hace un desastre. Eh, bienes y raíces. Es un desastre lo que está pasando en los países con bienes y raíces. No puede la gente rentar, no puede la gente comprar por los precios. ¿Y qué pasa? El producto interno baja. Ok. Fondos gubernamentales, bonos de seguridad, todas esas cosas son parte de su producto interno. Ok. Si lo ya lo sabían, bueno, qué bueno. Y si no lo saben, ahora ya lo saben, ok. Eso hace, eso hace que se califique a un país menos porque no están explotando esa parte, esa parte vital, ok, de los activos de una nación. Eh, vamos a hablar un poco más de eso, eh, con la parte de exportación e importación en la próxima semana y explicarles un poco lo que está pasando también con eso, que es una locura, una locura total, pero, eh, vamos a dejarlo ahí. Entonces, entendimos qué es el producto interno, interno bruto, el, el, este, la cuestión de, eh, la cuestión de este, eh, eh, conservatismo, ok, si se le puede llamar así a eso, eh, sobre lo que, lo que, eh, un capitalismo desbocado puede, puede, puede prácticamente, eh, 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 llevar, ok, a una nación que prácticamente, eh, lo único que quiere son oportunidades en donde, como les digo, hay un, hay control, control colectivo sin regulación, donde un grupo de familias puede prácticamente controlar un país, lo que puede venir en Argentina si gana este loco. Y, eh, este, y lo mejor, yo pienso que es un sistema, es el sistema económico híbrido donde hay una combinación de todo, porque, obviamente, todo, todo el mundo queremos, eh, progresar, y la única forma de progresar es con el capitalismo, eh, controlado, no descontrolado. Entonces, este, eh, esas son las cosas que quería, eh, quería mostrarles. Creo que ahorita mismo en Latinoamérica, con todo eso, con todo eso no tangible que no se ve, de lo que no hablan, de lo que no proponen, hay un destacamiento secular, eh, esa es la palabra en economía, que está haciendo que los países retrocedan, ok, porque siguen, siguen en ese, en ese sistema viejo de, eh, eh, localizar o contar su, eh, medir su producto interno solamente con, eh, bienes, eh, de ese tipo, de ropa, cuánto compran, cuánto gastan en gasolina, son cosas muy básicas, son cosas muy básicas y las cosas que realmente son importantes para una nación en este momento, con todo lo que está pasando, con toda la tecnología que ya tenemos, no lo toman en cuenta porque no les conviene, porque no les conviene, porque es un grupo pequeño de gente que maneja eso y eso hace que degraden totalmente su producto interno. Vamos a pasar rápidamente a otras cosas, eh, vamos a hablar un poco sobre Chile. ¿Qué pasa en Chile? Chile tiene un problema tremendo ahorita, eh, más, más, más corrupción, empiezan los problemas para Boric, se los había dicho, no, este, volviendo a lo mismo, aquí hay un claro ejemplo de, del producto interno, tiene a un rufián que se llama Carlos Monte, Carlos Monte acaba de tener problemas por corrupción, le estaban dando a él unas, este, una, le atribuyeron a él una responsabilidad sobre los bienes y raíces de, eh, este, eh, construcciones, creo, me pueden, me puedo equivocar, creo, que era, este, para, eh, manejar, eh, construcciones o viviendas de bajos recursos, creo, puede, por ahí estaba la cosa. ¿Qué pasa? Que joden el producto interno, lo que les estoy diciendo, es un vivo ejemplo, se, el señor se quedó con todo el dinero, el señor no hizo nada, es un corrupto, es un, es un malandro, es un rufián, en un sistema social, en donde se está reventando Chile, y en donde empieza ya el quilombo, se los dije, previsión, daba previsión cumplida, van a estar sabiendo mucho de eso todo el tiempo, eh, Boric, Boric es una persona que no tiene la capacidad para manejar un país de esos, se le está saliendo todo de las manos, eh, creo que ese señor Atelier, que es el que le decía, está muy enfermo, lo veo ya casi moribundo, lo había dicho, esa señora Bachelet, es parte de lo que les digo, un conglomerado de gente que maneja un país, está en eso, y ella pone y dispone, este, este muchacho, eh, Boric, quiero que sepan, no estoy, no estoy burlándome de él, esa es la verdad, es una, es una persona que lo único que le importa es estar viendo Spider-Man, estar viendo Batman, estar viendo Superman, estar viendo el hombre increíble, le gusta eso a él, eso es a lo que él, eso es lo que está haciendo, lo que va a hacer allá a la moneda, eh, lo ponen ahí a ver eso con su heladito y con sus, con sus palomitas de maíz, y lo tienen entretenido, adora ver eso él, eso es, eh, no se lo estoy diciendo en forma de burla, eso es una, una visión concreta, eh, adora ver Iron Man, eso es lo que se la pasa haciendo todo el tiempo cuando no lo ven en la, en la, en este, chorreando babas en la, en este, en, en los, eh, en los noticieros o en donde salga, se la pasa haciendo eso, lo tienen entretenido con Marvel, Marvel es, eh, su vida de él, Marvel es su vida de él, es un chico que no tiene la culpa, es un chico que es un retrasado, prácticamente, y lo tienen en este, lo tienen como adorno ahí, se les está acabando el tiempo, se les está acabando todo, no sé, no tenía ni la menor idea de ese tipo que estaba robando Carlos Montes, porque no sabe, él no sabe nada, él lo único que hace es estar viendo Marvel y estar diciendo lo que le dicen, y movilizó a un grupo de muchachos que, eh, que creyeron, creyeron en él, ok, se van a llevar, se van a llevar una sorpresa ahorita a los que creyeron en él, los que pensaron que todo estaba bien, ¿por qué? Porque Chile se está quedando sin dinero, se está quedando sin dinero por lo mismo, un grupo pequeño de gente, ok, que eso es lo que es el socialismo, manejando, ok, eh, controlando una mina de oro, prácticamente eso es lo que es Chile, en lo otro puesto, ok, un, este, un grupo de gente controlando sin regulación, que ese es el, 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 el libertario, lo que le dice, lo que, lo que le dice el loco de Javier Millet, ustedes van a ver lo que va a pasar, no es bueno ninguno de los dos, de ninguno de los dos sistemas es bueno, yo creo que ahorita en este momento, eh, Chile va a caer en una, en una recesión de presión tremenda con su, con su moneda, se viene una devaluación tremenda en Chile, espérense, espérense, y de ahí se va a soltar una erupción total en Chile, en donde todo el mundo, todo el mundo va a saber, ok, lo que son estas calañas de gobernantes, de gobernantes que tienen ahí, se compone todo para Chile, pero va a pasar por una purga muy fuerte, Chile también, acaba de empezar esto, está, están, este, están saliendo todos, porque es una ultraderecha que está, o la derecha, no es una ultraderecha, la derecha que está ahí, está viendo todo con lupe, se están dando cuenta de el desmadre que están haciendo esta gente, y les quiero decir que las personas que están en eso, que están encontrando todo eso, no lo pueden creer, están sorprendidos de todo lo que están viendo, y sin palabras, no pueden ni hablar de lo que están viendo, que está pasando con este chico, que no sabe, o este señor que no sabe nada, no entiende nada, lo único que entiende es que, cuál es el próximo movimiento de Spider-Man, de Aquaman, de todo lo que le gusta a él, eso es lo único que él ve, Marvel es lo único que entiende él, es lo único que le gusta a él, no entiende nada, no sabe nada, no, 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 no tiene ni la mínima noción de lo que ustedes acaban de aprender ahorita, de lo poquito así que acaban de aprender ahorita sobre economía, con su producto interno, no sabe nada, no entiende nada, no sabe quién maneja nada, no, 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 no conoce, no conoce realmente el sistema económico chileno, los va a llevar a la desgracia, una verdadera locura. ¿Qué pasa? Llamando Ursi, llamando Ursi de Uruguay, el próximo presidente uruguayo está creciendo, se los dije, predicción dada, predicción en proceso, Uruguay está en un quilombo también, con problemas con sus trabajadores, estoy viendo, estoy viendo que va a haber protestas grandes en Uruguay, se van a dar cuenta, yo creo que este señor está prácticamente en una, en una situación muy, muy, muy agradable para él, ¿ok? Como dicen, tiempo correcto, lugar correcto. Llamando Ursi va a ser el presidente de Uruguay, se los dije, lo estoy viendo, está creciendo, está creciendo, lo veo que está creciendo, ¿ok? Y el gobierno está haciendo unas, unas zurradas, unas zurradas grandes, grandes y va a terminar ese señor que es otro socialista en manos de un país que también tiene muchos recursos. Yo no sé qué tipo de persona sea, no me voy a adelantar a hablar de nadie porque no lo conozco, yo no sé, es un intendente, creo, no lo conozco, no sé quién sea, yo nada más veo, los escaneo, los miro, ¿ok? Los miro a los ojos, siento su energía y les doy la predicción como esa señora Luisa González que no sé ni quién es, o nunca no sabía ni quién era, ni qué hacía, ni qué era de Correa, ni nada, yo no sabía nada, nada más la vi, dije, va a ganar y ganó, ganó las primarias, ahora va a ganar las, esta sí va a ganar lo que viene. ¿Qué sucede? Bueno, Uruguay va a tener un nuevo presidente, yo no sé cómo va, qué va a pasar con Uruguay, lo que sí sé es que predicción dada, predicción cumplida y recumplida, sigue en proceso porque sigue en movimiento, hay agua en Uruguay, hay agua, ya tienen agua, se los dije que iban a tener agua, se cumplió, tienen agua y tienen mucha agua, gracias a Dios tienen mucha agua, creo que este señor va a llevar a, va a llevar a, va a usar todo lo que está pasando en Uruguay, va a empezar a crecer, es una persona que conoce muy bien el sistema laboral de Uruguay, lo puedo ver y yo creo que va a ser el próximo presidente, predicción dada, predicción en proceso, hermanos uruguayos, aguanten. Vamos a hablar ahora sobre el malandrín de Bolsonaro, predicción dada, predicción en proceso, casi cumpliéndose, Bolsonaro va a la cárcel, yo no sé qué tantos cargos le están dando a ese señor, le están inventando, le están diciendo, hizo cosas, no nada más son inventos, hizo cosas, se metió con un grupo de personas muy poderoso, muy peligroso en Brasil, les estoy diciendo, hay gente que es peligrosa y es poderosa, hay gente que es estúpida, ok, y tiene poder, Bolsonaro no de esos, se metió con la persona incorrecta a la hora incorrecta, en el tiempo incorrecto, en el día incorrecto y se lo van a cobrar, Bolsonaro va a la cárcel, se los dije, cuando dicen, ¿dónde dijo eso? Vean los videos, no sean perezosos, vean los videos, hay títulos en todos los videos, tienen que escanear, entre más tiempo pasa, más videos hay, eso es su labor de ver los videos, yo no puedo estar buscando links para dejarles aquí, porque son muchas cosas que están pasando al día, predicciones que se están dando a la hora, casi a veces, yo no puedo decirles a ustedes qué video es, pero Bolsonaro se dijo, y mucha gente lo sabe, lo vio, que iba a ir a la cárcel, iba a ir a la cárcel, se le viene una tremenda a Yarit Bolsonaro y Brasil va a estar prácticamente en llamas con ese señor, Brasil, ¿qué es lo que quiere hacer? El otro abusivo de Lula, Lula lo que quiere crear es un solo sistema, un sistema socialista y que se quede ahí, eso es lo que él quiere hacer, no es tan fácil, va a ser complicado, vamos a ver qué sucede, cuando se fue Lula, fue un desastre Brasil, Lula es una persona muy inteligente, es un estúpido, Lula es una persona inteligente para lo malo, pero es inteligente, está prácticamente sobornando a medio Brasil, y si algo está haciendo bien, prácticamente, si hay una cosa, hay que ver una cosa que hagan bien, una cosa tienen que hacer bien, algo tienen que hacer bien, cuando son inteligentes no es tan difícil hacer una cosa bien, es cuidar el Amazonas, creo que eso es importante, creo que eso lo ha hecho bien, el burro de Bolsonaro estaba acabando con medio Amazonas, pero bueno, ahí están las consecuencias, Bolsonaro va a la cárcel con su amiguito Trump, que hoy tiene cita ahí en el Fulton County, en Georgia, ya habíamos hablado de eso, no vamos a hablar más de ese demente, vamos a esperar a que lo metan a la cárcel, y bueno, el que debería estar en la cárcel también es Biden, obviamente, y su hijo y toda la bola de corruptos que están ahí, pero este racista, ladronzuelo, barato, estúpido, bueno, tuvo su oportunidad y realmente lo que acabo de decir es lo que es, y bueno, se mete con gente muy poderosa y muy peligrosa, ok, o sea, y listos, ese es el problema, él tuvo poder y es un estúpido, bueno, ahí están las consecuencias, vamos a esperar a que Jair Bolsonaro vaya a la cárcel y su amiguito de aquí de Estados Unidos lo siga, no veo nada bueno con este señor Jair Bolsonaro, creo que va a terminar muy mal, vamos a dejarlo ahí, no se les olvide que les dije que Lula iba a tener una enfermedad, ok, y que no era, era muy posible que Lula no terminara su mandato, creo que Lula va prácticamente a dejar Brasil en manos de otra persona, está muy enfermo, es un alcohólico, le gusta tomar, no sé si ya dejó de tomar, parece que es una característica de los líderes de Latinoamérica, entrarle al trago duro, y bueno, él es una de esas personas, vamos a ver qué sucede con Brasil y con Jair Bolsonaro, vamos a hablar prácticamente, rápidamente sobre China, se desmadra, hueso por hueso, pieza por pieza, se los dije, predicción dada, predicción cumplida, millones de trabajadores sin poder cobrar un quinto, ¿por qué? porque su sistema de real estate, vuelvo a lo mismo del Producto Interno Grupo, está desmadrado, el yuan se está cayendo, una locura, cada día que pasa, mi predicción se acerca más, China se va a degradar totalmente, se va a ir a la quiebra, se los dije, predicción dada, predicción cumplida, los taiwandeses le están echando piedras, bala de todo, no van a la guerra con Taiwán, pero ni locos se van a meter en eso, ¿por qué? porque saben que se desmadran totalmente, es lo que quiere Estados Unidos, no lo van a hacer, Siria va a entrar en una guerra civil tremenda, Siria, Siria, estaban, apostaron a Assad, el dictador, ¿qué pasa? bueno, tenía mucha ayuda del Wagner Group de Rusia, Rusia se está desmadrando por dentro, ya los ucranianos ya aprendieron a tirar drones, finalmente, finalmente aprendieron a tirar drones y los están bombardeando en Moscú, va a haber un problema terrible, terrible en Rusia con la cuestión de este señor Prigozín, tenía una, tenía seguimiento, tenía gente, yo no sé, yo no sé si ese señor lo torturaron y lo mataron, yo veo que hubo tortura ahí, no sé si fue en el avión o fue antes, el hecho es de que se murió, y el hecho es de que dije que se iba a morir torturado y muerto, ahí está, yo creo que van a, va a haber repercusiones, yo creo que a Medved va a tener repercusiones, fake Putin obviamente en cualquier momento anuncian que se muere, ya está muerto, ese señor ya se murió, ese no es, ese señor no es Putin el que sale ahí, es un doble, ya se los dije, el que mueve todo es Medved, ponganle atención a ese nombre, que es el que, el que si llega él a ver que se siente en problemas, va a terminar matando, ok, vamos, paradójicamente a Putin iba a decir que él toma control, porque él es el que mueve Rusia, él es el que está, el que está prácticamente moviendo todos los círculos de Rusia, y creo que el grupo Wagner, el grupo Wagner va a causar un verdadero desmadre en Rusia, yo se les dije, predicción, predicción en movimiento, va a haber una revolución en Rusia, va en camino, va en camino, y así es como probablemente termine este desmadre que se armó ahí, vamos a ver qué sucede, vamos a terminar rápidamente con el país, la cereza del pastel, como siempre, el país, el país del que todo el mundo está hablando ahorita, Argentina, qué pasa con los, este, con los chess, qué sucede con los chess, bueno, están en una situación otra vez, otra vez, muy, muy complicada, muy complicada, me pregunta mucha gente, qué pasa después de esto, cuándo se acaba esto, me están preguntando mucho eso, y se los voy a contestar hoy, se los voy a contestar ahorita, qué es lo que sucede, bueno, tienen un problema tremendo, tienen un problema tremendo, por qué, porque ya estamos viendo que están tratando de poner control en los saqueos, ya se está viendo eso, están arrestando gente, están saliendo, están dejando prácticamente a este señor Massa hacer y deshacer, ok, está tratando Massa de comprar a medio mundo, no me digan que no, eso yo no lo vi en ningún noticiero, no vi nada, de ningún lado vi nada, lo único que les puedo decir es que Massa va a tratar de comprar a Javier Milei, para que no lo persiga, es probable que no lo haga, obviamente, y también la otra señora, no hablan de él, no dicen que se tiene que ir a la cárcel, no han dicho una sola vez que tiene que estar preso, una sola vez, no me digan que, que, que son la solución de Argentina, estos dos locos, porque no la son, una sola vez no han dicho que Massa debe ir a la cárcel, una sola vez, una sola vez han dicho eso, entonces son parte de esa corrupción, son parte de esa mermelada, que es lo que yo veo, veo dos cosas, se le está acabando el tiempo a Patricia Bullrich, a Patricia Bullrich se le está acabando el tiempo, no habla, no dice nada, el otro día una de las periodistas que más me gusta de Argentina, la única que me gusta de Argentina realmente, me encanta porque es imparcial, dice lo que dice, no se casa con nadie, me encanta esa señora, mujer, no sé, lo que sea, señorita, muchacha, no sé qué, no, 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 yo no la veo a ella, veo lo que dice y me gusta mucho, me gusta mucho lo que tiene que decir, le estaba preguntando a Patricia, di algo, haz algo, y la señora no hablaba, o sea, la señora es una vaca, la señora no habla, no dice nada, perdona que los diga así, o sea, la reportera le decía, tienes que hacer algo, defiéndete, di algo, haz algo, cuál es tu propósito, cuál es tu, están jodiendo, están desmadrando a Argentina, cuál es lo que está, qué es lo de la señora, no decía nada, no hablaba, la puso nerviosa la pobre viejita, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué decirles, estoy totalmente en shock con esos, con esos dos que tienen ahí, y yo creo que, yo no sé, yo creo que debe haber gente mejor, la señora no tiene la menor idea de lo que, de lo que quiere hacer, no tiene la cabeza centrada para poder poner soluciones a las cosas, yo veo, realmente, lo digo con todo respeto, yo no estoy tratando de ofender a nadie, yo veo que a la señora le gusta mucho el empinar la botella, se ve que ella tiene mucho tiempo haciendo eso, y se le ve, se le ve en su sistema cognitivo, se le ve en su forma de hablar, se ve en su forma de mirar, es una señora que no mira los ojos, y va así, y no sabe, y se pone nerviosa, y la otra, la otra los pone nerviosos en el teléfono, también se lo hizo a Mireille, pero el otro le contestaba, por lo menos, esta señora no le contestaba, la pobre, la pobre, la pobre señora estaba toda nerviosa, es un problema tremendo que tienen ahí, yo no sé, yo creo que, yo creo que va a jugar, se le está acabando el tiempo, se le está acabando el tiempo, más está más movilizado que ella, obviamente, va a tratar, está tratando de comprar a Javier para que lo deje tranquilo, no va a pasar eso, yo creo que ese señor se va a meter en muchos problemas, porque Javier o Patricia no van a durar ahí, ya se los dije, es irrelevante, quien quede, no me voy a meter en eso, ustedes decían, quien quede para mí es lo mismo, lo mismo, se largan, no importa quien quede, no es una, es un paseo eso, nada más que se van a dar un tour que les van a dar por la Casa Rosada, y qué les puedo decir, problemas, problemas, porque vuelvo a lo mismo, este señor inmediatamente va a querer llamar a sus amiguitos para que tomen control de las cosas que en Argentina prácticamente son de valor, amiguitos para que controlen el sistema agrícola, amiguitos para que controlen las minas, amiguitos, va a empezar a recibir dinero de todos lados, a eso va, a eso va, ya se cansó de vender libros, y bueno, a eso va prácticamente, a reventar Argentina, eso va, y los grandes economistas, no lo digo yo, los grandes economistas del mundo, ok, las noticias en general mundiales, ok, siguen devaluando el peso argentino porque ya lo oyeron, ya lo oyeron, entonces, una no habla, no habla y da miedo, porque no es que no hable, es que, es que no tiene nada que decir, y el otro habla y da miedo, entonces es una locura eso, reemplazo, que va a pasar, van a tener un reemplazo, no se preocupen, van a tener un reemplazo, pero va a ser un proceso doloroso, no va a ser un proceso de, vamos, entran y salen, va a ser un proceso doloroso, tienen que aguantar, tienen que esperar, tienen que ver cuáles son sus opciones, yo creo que va a surgir alguien, no tengo ahorita, estoy impresionado de lo que estoy viendo, no tengo ahorita a nadie que yo les pueda decir, es el próximo, es una locura, es una locura, y no debió haber pasado esto, una vez que empezó a hablar de estupideces, yo pienso que lo debieron ver detectado, pero la juventud de Argentina, desgraciadamente, desgraciadamente, está en reggaetón y está en juegos de Nintendo, entonces, lo que les queda de tiempo, imagino que estudian o van a la escuela, no sé, no estoy diciendo todo, solamente como amigos de Argentina, que son jóvenes, muchachos de 20, 24 años, que son tremendos, no puedo decir eso, que tienen una disciplina tremenda, y que usan el sentido común, estoy hablando de la gente que lo sigue, muchachos que están estupidizados con Visa Rap, y con Bad Bunny, con Daddy Yankee, y todas esas cosas, es una locura, es una locura, andan en eso, obviamente, cualquier idiota que se les ponga enfrente, le van a decir, que sí, es una eminencia, vamos a hacerle un, y obviamente, el promedio de gente con la que yo hablo, ok, cuando hablo, economistas, ingenieros en sistemas, gente que, políticos, yo no voy a hablar de qué, vamos a dejar a los políticos a un lado, empresarios, no, saben que es un estúpido, entonces, yo no les puedo decir a ustedes, el tipo creció, porque la gente que realmente, realmente piensa, lo puso ahí, se dirigió a un número de gente, como aquí Donald Trump, a un número de racistas, ok, para poder ganar, este se dirigió a un número de gente, y aparte le gusta Donald Trump, imagínense la locura, y Bolsonaro, imagínense la locura de este, de este, de este, de este burro, y esa gente que está ahí, los muchachos, los chicos, obviamente, se los ganó, y es una parte importante de Argentina, va a ganar, no sé, no sé, no les voy a decir, sí sé, no les voy a decir, no les voy a decir ahorita qué es lo que, este, qué es lo que veo en conclusión, en su sentido común les voy a decir qué es lo que creo, quién es el que creo que va a ganar, yo creo que los dos tienen una, este, una desventaja tremenda, una no habla y el otro da un paso y hace una cagada, ok, pato sin ley, entonces, va a haber más eso, va a haber más eso añadido de que hay una, hay una, hay una reportera que veo que le tiene miedo, y la conocen mucho en Argentina, y se tienen que cuidar porque la pueden matar también, y que hace las preguntas correctas en los tiempos correctos, entonces, añadido a la ridiculez que están pasando los dos, añadido a tal vez a la falta de, de este, de organización de ese país para poder poner a un contendiente mejor, se puede decir de esa manera, que no hay, estoy viendo los que están gobernando, Klishov, Klishov creo que va a ser el próximo alcalde de Argentina, creo que es alcalde o gobernador, no me acuerdo qué es lo que, gobernador o alcalde, lo veo que va a ganar, ok, ya se los había dicho en Instagram, y bueno, creo que vienen, este, vienen problemas, a quien veo inmediatamente como una persona, se van a reír, pero acá veo como una persona que va a surgir, no va a ser él, pero va a surgir, Claudio Vidal, pongan atención a ese tipo de, de creo que es de Río Negro, ponganle atención, no se burlen, ponganle atención, ok, porque están hablando de, no están hablando de chicos ya, ok, que yo no veo que ese señor vaya a entrar ahí de inmediato, pero va a ser un contendiente serio, serio, ok, al final de cuentas ya les dije, para el 2030 debe entrar un economista brillante, ok, o que sabe de economía, no sé si es un economista, sabe que sabe de economía, Klishov, el de Argentina, o como se llame, es economista, es otro burro, eso no tiene nada que ver, pero este señor, pues es una persona que, lo están viendo gente que trabaja, lo están viendo gente que en necesidades, no lo están viendo gente que está oyendo reggaetón y jugando, y jugando Nintendo, están viéndolo, o videojuegos, están viendo gente muy, y va a resurgir, ponganle atención, dije que iba a ganar, predicción se cumplió, va a surgir, y tienen que tener cuidado porque van, van a empezar con ese ciclo otra vez de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, ese señor será lo mismo, yo no sé quién sea, pero, eh, eh, es más inteligente que estos, eso se los, y por lo menos para lo bien o para lo mal, no sé, ustedes tienen que decir eso, es más inteligente que estos, entonces, se viene una, una, este, una, una cosa terrible para Argentina con estos dos, prepárense, me preguntaron, les contesto, porque mucha gente me ha preguntado, qué sigue para Argentina, qué ves para Argentina, qué viene para Argentina, me preguntan y les contesto, eh, eso es lo que veo para Argentina, viene una, una, una terrible, terrible, terrible temporada con estos dos, cualquiera que gane, eh, va a ser una locura, va a ser una locura, eh, van a causar una verdadera revolución ahí, cualquiera de los dos que quede, y se van a tener que largar, se van a tener que largar, ahí es a donde va a llegar una persona tranquila, calmada, va a poner calma, de transitorio, va a ser transitorio, ok, yo no sé si termina o no, va a ser transitorio, yo veo, yo veo que hay posibilidad, posibilidad de que, suponiendo que esta señora, eh, Bullrich entre, eh, la callen y alguien mueva los hilos en Argentina y quede, y se pueda quedar más tiempo de tres meses, hay posibilidad, terminando, no, no la veo terminando, no la veo terminando, no la veo terminando, eso es lo que yo veo, pero tranquila, no sé si calculadora ya, tranquila, callada, ok, escucha, escucha, pues no le queda otra, no sabe nada, entonces tienen que escuchar, el otro no escucha a nadie, ese es el problema, el otro va a ser una, va a ser una bomba atómica en Argentina, y puede ganar y puede quedar, voy a cerrar con Tornero Cash, ok, una compañía de cripto, se me olvidó decirles que está prácticamente en la cárcel, su representante, su CEO, eh, una bola de mafiosos que usaban Bitcoin para seguir sus transacciones y seguir haciendo y deshaciendo, se viene una terrible para cripto, ya están hasta aquí, no cripto, Bitcoin, Ethereum, todo lo que tiene que ver con eso, creo que estos son de Bitcoin, y eh, se viene el caos que les había dicho, poco a poco se va a ir desmadrando Bitcoin, ¿por qué? porque hay un lavado de dinero tremendo, de eso los acusan a estos, una delincuencia tremenda, suerte Latinoamérica, espero que hayan disfrutado el video, acuérdense de dejar sus comentarios, si les gusta lo que ven, inscríbanse, soy imparcial, a mí no me gusta nadie, no me gusta nadie, a mí nada más me gusta mi gato, ustedes, mi esposa, mi perra, y mis artes marciales, es a lo que me dedico, en mi tiempo libre, muchas gracias por todo, muchas gracias por su tiempo, espero que no se haya aburrido, espero que sigamos en sintonía, y que podamos aprender.